Es la muestra final de los talleres que se produjeron durante este año, todos los talleres de la universidad. Está el taller de fotos, de morfología y diseño, el de grabado, el de arte textil, estampado y máscaras. Y exponemos este jueves, a partir del mediodía, es la inauguración de toda la producción que han tenido en los talleres. Imagino que esta exposición tiene un tinte especial para todos los expositores porque se vuelve a la interacción con el público. Sí, es el momento genial, por eso invitemos a la gente, a todos los que se quieran arrimar, el jueves al mediodía se inaugura y ahí es un lugar de encuentro y de revelación también, porque muchas veces en nuestras casas ni saben lo que estamos haciendo. Y acá se muestra toda la producción del año, los trabajos finales. Y se crea, bueno, una diversidad de propuestas que es lo que se ha ido trabajando en los talleres y es interesante de ver. Una gran variedad de obras de arte. ¿Dentro de esta variedad se han puesto de acuerdo para generar una misma línea estética o cada cual tiene su impronta? Cada taller trabaja bajo su criterio y concepto. Nos integra todo un poco la idea del arte contemporáneo y la inspiración en lo local, en la flora, en la fauna y en el folclore autóctono local de la zona. Eso es básico para todos nosotros, o el arte latinoamericano. Pero después cada taller aborda su propia temática. ¿Por qué es importante que los universitarios se lleguen y apoyen a los artistas? Porque el arte es muy genial, porque es una ocasión de ver qué se está produciendo. Acá hay diversidad de personas que vienen desde el ámbito universitario, amas de casa, hombres, mujeres. Entonces, nada, es interesante ver qué está sucediendo con el arte en Río Cuarto. Esta es una forma, esto es una expresión de eso y es súper genial.